Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Vida y Estilo y el día de hoy tenemos un programazo porque ya lo sabe que es un día de mesa redonda cuadrada con un tema muy interesante que ahorita le vamos a estar platicando de qué va a tratar el programa del día de hoy, no sin antes por supuesto darle la más cordial bienvenida a todos nuestros paisanos que ya nos sintonizan a través de la señal de mexicanal, besos y abrazos de taco, hoy unas flautitas como se le antojaría con una salsita de guacamole con su lechuguita y queso fresco y su crema, ya vi algunos en el estudio que hicieron cara de queremos flautas, pero lo importante es que queremos saber cómo viven nuestras tradiciones mexicanas en Estados Unidos, en Canadá o en cualquier parte del mundo que usted se encuentre porque ya lo saben que a lo mejor de su corazón está en México y cómo vamos a saber eso, pues bien sencillo, a través de nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook Vida y Estilo oficial para que nos regale un like, me gusta, nos haga llegar sus comentarios, fotografías, preguntas, saludos, todo lo que usted quiera o bien también lo puede hacer a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Vida y Estilo guión bajo TV, tenemos nuestra línea telefónica a su disposición, porque como siempre el día de hoy no es la excepción que el tema va a causar polémica porque es algo muy interesante y que nos compete a todos porque todos en cierta manera somos responsables, bueno de qué, ahora les voy a platicar, pero le recuerdo nuestra línea telefónica, 2020-8865 y ahora sí le platico, el tema de hoy vamos a hablar de cómo fomentar, mantener el liderazgo en nuestros jóvenes, todos somos responsables porque eres mamá, eres papá, maestro, hermano, tío, sobrino y siempre tenemos algún adolescente cerca de nosotros, bueno pues hay que motivarlos para que sean esos grandes líderes que quieren ser, darles esas herramientas y mientras tanto yo voy al otro lado del estudio y le doy los muy buenos días a mi compañero y a mi amigo Ramiro Cantó. Gracias Shadi, ya estamos de este lado del estudio por supuesto y a través de Vida y Estilo 11.30 de la mañana y pues bueno, el día de hoy ya lo comentaste, tenemos este tema muy interesante de liderazgo entre los jóvenes y sobre todo la toma de decisiones, vamos a activar nuestras cuentas, ya lo dijo Shadi, pero también nuestro call center 2020-8865 tiene preguntas para los expertos, pues el día de hoy lo vamos a platicar, liderazgo en los jóvenes y la toma de decisiones, pero bueno vamos a presentar a nuestros invitados ¿no Shadi? Así es, y bueno se encuentra con nosotros el licenciado Gerardo Rodarte, quien es coach de Vida o Life Coach, muy bienvenido licenciado. Gracias Shadi, muy contento de estar aquí en el programa el día de hoy, Ramiro, gracias por invitarnos, estamos contentísimos. Gracias por estar con nosotros y también se encuentra con nosotros la licenciada Renata Marmolejo, que ella es licenciada en educación, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Ahora sí que pues vamos a adentrarnos en este tema porque mucha gente va a decir, ¿cuál liderazgo y que la toma de decisiones? Estos que traen, pues bueno, presta atención porque el día de hoy ustedes son expertos, nos van a dar varias herramientas, pero volvamos iniciando con la importancia de los valores. Sí, mira, bueno, algo importante que tenemos que comentar ahora es, pues esta parte del liderazgo en los jóvenes, ¿cómo lo viven? ¿Cómo ellos desarrollan esas competencias? Y ¿cómo los papás también les fomentan a ellos esta parte del liderazgo, esta parte de la comunicación? ¿Cómo es la comunicación padres e hijos? ¿Cómo viven ellos allá afuera estas competencias, estos valores? ¿Cómo los viven? Esa es una parte muy importante y bueno, ahorita estamos aquí para platicar un poquito sobre ese tema, porque bueno, los valores pues siempre están, ¿no? Los padres siempre nos están inculcando la parte de la responsabilidad, la parte del compromiso, la parte del liderazgo, pero ¿cómo los vives allá afuera? ¿Cómo eres congruente con eso? Que eso es importantísimo porque bueno, a mí me gustaría regresarme un poco al liderazgo porque pronto decimos, ¡ay sí, liderazgo! Y ya vamos todos como borregos de liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Para la gente que nos está viendo que dicen, bueno, yo tengo un adolescente o tengo adolescentes en casa o trabajo con adolescentes, pero cuando un joven se acerca y dice, bueno, ¿qué es un líder? Porque siempre me dicen que liderazgo y que esto y que lo otro, pero ¿qué es y qué hace un líder? Bien, ¿qué es lo que hace un líder? Mira, un líder sabe tomar decisiones, ¿sí? Sabe ser responsable de sus decisiones, ¿sí? Entonces, todos los adolescentes pueden tener esa capacidad, pero es importante nosotros como padres también darles las herramientas y que ellos puedan desarrollar esas competencias. ¿Qué hace un líder? Un líder se hace responsable de las decisiones que toma. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, todo el tiempo estamos eligiendo, todo el tiempo estamos eligiendo cómo van nuestras relaciones, cómo es la comunicación con mis padres, cómo es la comunicación allá afuera, cómo yo me desenvuelvo en un entorno social, en esta parte, bueno, en este caso ellos lo viven en la escuela, por ejemplo, y lo viven también en su casa, ¿no? Y sabemos que, bueno, los adolescentes están pasando por una etapa en la que son un montón de cambios, ¿no? Y que ellos puedan estar conscientes de cuáles son esos cambios y que puedan vivir su etapa de una forma mucho más sana. ¿Cómo podemos fomentar el liderazgo en ellos? Primero, darles la confianza y darles la seguridad, ¿sí? De que ellos son responsables de todo lo que ellos hagan y todo lo que ellos elijan, ¿sí? Y como padres también estar conscientes que la cercanía y la comunicación que tengamos con ellos va a ser un elemento fundamental para ellos. Que eso es muy interesante. Claro, es muy importante eso que estamos explicando porque, como decimos siempre, es que él es el líder y es que liderazgo, pero eso es la base para que la gente se enganche con el tema porque van a decir, ay, ¿estos de qué van a hablar? Esa es la intención. Pero bueno, Renata, por tu parte, como lo que tú sabes hacer mejor, explícanos un poco en base a tu punto de vista que es liderazgo para que la gente también lo comprenda. Bueno, regresando al tema de los valores. Un líder es aquel que se muestra seguro de sí mismo, ¿no? Y los padres siempre le reflejan eso al niño, al hijo, más que nada. Y el adolescente sale con todo lo que adquiere en su casa, esos conocimientos y que los valores, y dices, por un ejemplo, ¿no? El valor que todos sabemos es el respeto. El respeto, sales allá afuera y tienes que respetar a tus compañeros, a tus maestros, a tus amigos. Y luego el mismo padre dice, hay que respetar. Y van en el carro y lo primero que hacen, el papel del chicle, afuera de la ventana. Y ahí estás mandando una señal distinta. ¿Cómo? Me estás diciendo que respete, pero tú estás tirando, ¿no? Y ahí es cuando empieza la incongruencia y regresando al tema que queremos abordar hoy, ese de los valores. ¿Cómo? Existen los valores, pero no se aplican. Todos sabemos los valores. Desde chiquitos nos están diciendo, hay que ser responsables, hay que ser respetuosos, hay que ser honestos. ¿Y dónde queda? O sea, en los hechos. En los hechos. Es lo que dices tú, porque mucho blabla. Que no sea puro, que puro, que puro, que chet, chet. Como plástica de mesa. Y luego, bueno, perfecto. Y empieza la gritadera. Claro. Y en la pelea con los hermanos. Porque suena padrísimo cuando pasa el tema y te emocionas y dices, ay, sí, lo voy a hacer. Pero, ¿cómo lograr esa congruencia en el día a día de decir, le acabo de decir a mis hijos, no se peleen y a mí me está poniendo el tráfico, ¿verdad? Que nuestra maravillosa ciudad va a estar de... Y dices, calma, respira hasta el mil, un millón, lo que sea necesario, pero te están viendo. Y sobre todo los adolescentes y los niños que son esponjas y luego te contestan, tú lo haces porque yo no. Exacto. Fíjate, Shadi, ese es un punto importantísimo. Los papás comúnmente piensan que los hijos no les ponen atención y que los hijos no los están viendo y que los hijos no los escuchan. Sin embargo, es lo único que hacen, ¿eh? O sea, los adolescentes, los niños a esa edad, lo único que hacen es estar prestando atención a ver qué es lo que haces. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están manipulando. Están buscando la forma de manipular la situación. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Quieren un permiso? ¿O quieren conseguir algo? Y van a hacer lo que esté hasta lo imposible para conseguirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos ya te observaron. Ellos ya saben cómo te manejas. Ellos ya saben cómo hablarte, cómo llegarte, ¿no? Y ¿qué es lo primero que hacen los padres? Es, ah, bueno, si quieres esto, haz esto, ¿no? Y si quieres conseguir el permiso, ah, bueno, limpia tu cuarto. O si quieres, ah, bueno, ayúdame en los quehaceres de la casa. Entonces, ahí se va empezando a crear esta parte donde ellos ven, ah, bueno, voy a hacer esto y voy a conseguir esto, ¿no? Entonces, todo el tiempo te están escuchando, todo el tiempo te están estudiando, todo el tiempo te están viendo. Y saben si mamá o papá es el que voy y le sonrío, ay, papi, te quiero mucho, cómprame esto. Ay, sí, porque, ay, pues ya, ¿verdad? Alimento mi ego, claro que sí, hijita. Y saben cuál es el que va a funcionar, pero desde chiquitos. Pero son habituales. Hablamos de adolescentes, pero eso se viene arrastrando desde tres, cuatro años, los niños, hay niños que lloran y van y de repente, ok, funciona. A ver, en novela y hasta que no logran lo que quieren, lloran y lloran y lloran. Son mejores actores que la nana Delgado, que le mandamos un saludo, ¿verdad? Pero de verdad que siempre es que el niño sabe cómo actuar, cómo moverse y es ahí donde tienen que estar los padres con aumentar los valores, no nada más de boca, hay que aplicarlos. Claro, en acción, sobre todo en acción. O sea, ellos todo el tiempo te están viendo, papá, todo el tiempo están viendo cómo te manejas, todo el tiempo están viendo cómo eres congruente tú con lo que les dices y con lo que haces, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo que les estás dando a ellos? ¿No? Porque ellos te están observando y están aprendiendo de ti, ¿no? Es como lo decía ahorita Renata, pues sí, me estás hablando de respeto, pero entonces vamos en la calle y de repente se te atraviesan o se te meten, entonces ya les empiezas a gritar. Ah, bueno, yo estoy aprendiendo de eso también, yo sé que también eso lo puedo hacer. Entonces, el día de mañana que yo me enfrento a una situación, ¿cómo voy a actuar yo, adolescente, frente a esa situación? Pues yo ya vi, yo ya aprendí, ¿no? Y de eso también se trata el liderazgo, que también el adolescente se centre en esta parte de esta competencia, de cómo poder ser un líder allá afuera, cómo ser congruente con esos valores que en mi casa me están enseñando, en la escuela me están enseñando y cómo llevarlos a la práctica, cómo mantener ese equilibrio en esa congruencia, ¿no? Y sobre todo para los padres de familia, es de no están solos, todos los papás de adolescentes, porque de pronto dices, ya no sé qué hacer con este niño, ¿qué hago? ¿La mando a una militar? O yo qué sé, pero es una problemática que también nosotros pasamos porque somos, fuimos, me creo a un adolescente, no necesitas, porque en algún momento, somos adolescentes, un saludo, 15 por 2 y un tantito más, 18 acabo de cumplir, ¡ay, ya quisiera! Pero cómo es ser para los papás, o hermanos mayores, o tíos que están, o gente que trabaja, los maestros que dicen, ok, pero tampoco se trata de reprimirnos como adultos, sino de buscar la manera de, ¿es válido el enojo? No es de que, ay, claro, todo el mundo que se pase, ¿ves? No pasa nada, vamos a llegar media hora tarde, pero ¿qué más da? No, ¿cómo trabajar eso? Porque de pronto, yo me pongo a pensar como maestra, suena maravilloso, ¿verdad? Pero a la hora de la hora uno también es ser humano y dice, claro, son emociones. ¿Sabes que te están viendo cómo transformar esa energía y esa emoción o ese sentimiento en algo que digas, si es válido enojarse, quizá no es lo más correcto, pero bueno, es un desahogo momentáneo y ya está, lo que sigue. Bien, aquí la congruencia es muy importante y la parte de la comunicación también es muy importante, que tengas ese canal de comunicación abierto con ellos y que tengas la capacidad también de poderles explicar a ellos qué está sucediendo, ¿no? Que ellos también puedan verte cómo te enfrentas a determinadas situaciones y que ellos también en la escuela puedan ver cómo se enfrentan a esas situaciones si les llegase a pasar, ¿no? Y cómo actuar frente a eso. Y aquí solamente es la parte de congruencia, ser congruente con lo que estoy sintiendo y con lo que estoy pensando y con lo que estoy haciendo, ¿sí? Que ellos puedan ver ese ejemplo en ti, papá, y que también tengas ese canal de comunicación y que te puedas dirigir hacia ellos de una forma abierta, sin maquillar y sin ocultar nada. Sabes que las cosas como son, las cosas son así y yo creo que eso es lo que puede funcionar mucho mejor. Sí, lo que yo quería decir es que también los padres tienen que estar listos para el momento donde el adolescente está pasando por una etapa que ellos quieren independencia. Ahora sí llegaron a donde yo ya sé, tú no sabes, déjame vivir mi vida, pero en esos momentos es cuando tú como padre tienes, yo no soy un padre, pero yo espero de eso de mis papás, yo no puedo hablar por un papá, pero yo espero que inconscientemente yo le estoy pidiendo a gritos a mis papás que, pélame, estoy haciendo esas acciones porque me falta atención, escucha, comunicación contigo, pero el adolescente no lo va a pedir, yo no lo pido, ¿sí? Y me doy cuenta que muchas cosas que yo he hecho a lo largo de mi vida, corta vida. Somos milaniles en esta mesa. Somos milaniles. Hago cosas que digo, ya sé por qué lo hice, quería llamar la atención de mi mamá, pero me tardé mucho tiempo para llegar a eso y eso es importante. Nosotros en los cursos llevamos a los niños a llegar a ese punto de, ya sé por qué me decían, ya sé por qué hago esto, ya sé por qué me sacó malas calificaciones, ¿no? Y es muy importante ver eso en el adolescente, porque si él no lo ve y no lo trata en ese momento, cuando es un adulto, se va a acordar de todo eso que pasó de adolescencia y me hubiera dado cuenta y mis cosas hubieran cambiado. Claro, y traemos arrastrando, ahora sí que muchas maletas y muchas piedras en el morral. Y bueno, nos vamos a ir a una pausa y sobre todo me gustó mucho lo que decías, porque los papás no son amigos, no somos cuates, no somos, ay, no, sí, mi hijito, soy tu papá o soy tu mamá, no soy tu amigo, ni modo, cuando crezcas a lo mejor somos amigos, pero ya cuando seas un adulto hecho y derecho, mientras tanto hay que formarlos. Y nos vamos a ir a una brevísima pausa, llámenos 20-20-8865, cualquier duda, pregunta, comentario y lo que usted quiera, el momento de llamar es ahora. Ya volvemos. Hay muchos.